Quiero que vayas conmigo al libro de primera de Samuel capítulo 17 verso 26 y voy a estar considerando este pasaje según la versión NTV nueva traducción viviente Cuando estés listo por favor me lo confirmas con un amén, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él que recibirá el hombre que mate a este filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel Y a fin de cuentas quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente Vamos a leer esto otra vez a fin de cuentas quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente Señor tu palabra es vida y es verdad yo solo soy Dios mío la vasija donde tú la has depositado en esta noche Y te pido que tal como la pusiste en mí pueda ser expuesta aquí que cada corazón la reciba para la gloria y honra tuya Señor En el nombre de Jesús amén puede sentarse ahora sí y yo voy a estar hablando bajo el tema no se lo permitas ¿Cuál es el tema? no se lo permitas no se lo permitas miren la Biblia en el libro de Jeremías capítulo 1 verso 5 dice hablando el Señor al profeta Jeremías Antes de que te formase en el vientre te conocí te santifique y te di por profeta a las naciones Observemos cómo el Señor le habla a Jeremías y le aclara algo demasiado poderoso Le dice a Jeremías antes de que yo te formara a ti en el vientre te conocí te santifique y te di por profeta a las naciones Recordemos que el Salmo 139 dice hablando el salmista mi embrión vieron tus ojos en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas Que fueron formadas sin faltar una de ellas Efesios 2 10 dice porque somos hechuras suya creados en Cristo Jesús para buenas obras Las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas esto quiere decir que antes de usted y yo llegar a la tierra Ya había una agenda de Dios que nos estaba esperando Dios no nos hizo para venir aquí a ocupar un espacio no nos hizo con un propósito Hay una agenda que tiene tu nombre el enemigo sabe que Dios no hace nada sin propósito y sin sentido Y el solo hecho de que Él sabe que tú eres hechura de Dios lo amedrenta a Satanás le amedrenta la posibilidad de que tú te puedas convertir En todo lo que Dios te diseñó para que tú seas por eso la guerra por eso el ataque por eso el conflicto Y si nosotros no entendemos que hay una guerra el enemigo por causa de nosotros no entender esto nos va a llevar ventaja Pablo decía para que Satanás no tome no gane ventaja sobre nosotros porque no ignoramos sus maquinaciones Oiga lo que dice Pablo Pablo dice para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros porque no ignoramos sus maquinaciones La ignorancia hace que Satanás gane ventaja Oseas 4.6 dice mi pueblo perece Mi pueblo perece por falta de conocimiento este es el tiempo donde la iglesia no puede ser ignorante Tiene que entender tiene que comprender lo que ella representa en la tierra La iglesia de Cristo en la tierra es una autoridad que el infierno completo tiene que respetar Y si usted es parte de esa iglesia dele fuerte el aplauso, dele fuerte el aplauso al Señor Aleluya, aleluya, aleluya Necesitas comprender quién eres tú no eres cualquier cosa pero si el enemigo logra hacer que tú creas Que tú no eres nadie que tú eres cualquier cosa te lleva ventaja Pero cuando tú entiendes que tú eres hijo de Dios que Dios te hizo con un propósito Tú le llevas ventaja a él y hay gente aquí que Dios le está diciendo quiero que entiendas lo que eres El hecho de que haya gente que no te haya sabido valorar hasta aquí no significa que tú no tienes valor Entienda tu llamado no quiere decir que Dios no te ha llamado el hecho de que haya gente Que te rechaza no quiere decir que no hay otros que te están esperando déjame decirte algo Quiero que lo oigas no te confundas por el rechazo de algunos porque hasta Jesús le dijo a sus discípulos En el lugar donde a ustedes no les reciban sacudanselos Hay alguien aquí que tiene que sacudirse hoy dile al que te queda al lado yo tengo valor vamos Dile a tres, dile a tres, dile a tres yo tengo valor, yo tengo valor soy hechura de Dios ¿Dónde está la gente que es hechura de Dios aquí? Escucha bien lo que te voy a decir no forces, no forces, no forces para que alguien te ame Para que alguien te entienda, para que alguien te valore no forces Ora que cuando tú oras Dios hace que llegue a ti lo que tiene que venir Y que salga de ti lo que se tiene que ir Si alguien lo cree que diga fuerte ahora mismo lo creo en el nombre de Jesús Aleluya Ahora bien escuche esto Dios mío diga conmigo hay una guerra Esto me de alguna manera a mí me preocupa ver a veces como la gente no cree que hay una guerra Como la gente no cree en serio que hay una guerra o como otros creen que todo es una guerra Ambas cosas me preocupan porque no todo es una guerra pero hay una guerra El tema es que necesitamos entender que es guerra y que no es guerra Dios mío déjame decirte que hay cosas que no vinieron a ti por guerra Vinieron a ti por consecuencia de cosas que tú no debiste hacerlas y como quiera las hiciste Hay gente aquí a las que Dios le habló en un momento determinado antes de tomar una decisión X Dios te dijo eso no lo hagas y quizás desatendiendo el consejo de Dios Hiciste lo que Dios no te dijo que hicieras entonces los resultados obviamente ahora te están saliendo al encuentro Cuando alguien llama guerra a sus propias consecuencias no está siendo responsable La gente responsable dice ese fue el resultado de mi error Pero yo clamo a Dios y le pido misericordia para que me perdone y me ayude a tomar mejores decisiones No quieras buscar culpables en cosas que son responsabilidad tuya Aleluya grandeza, grandeza no es no equivocarse Grandeza es decir cuando te equivocas yo admito que esas son mis consecuencias Y decido corregirlas para no seguir tropezando con la misma piedra Que no te dé vergüenza admitir cuando te equivocas Eso es grandeza, solo los cobardes quieren buscar culpables a lo que es responsabilidad de ellos Y tú no eres un cobarde, tú eres un guerrero en las manos del Señor Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor Y de dominio propio le dijo el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo Ahora bien escucha esto no es guerra el resultado de algo que yo pudiendo hacer bien no lo hice Eso es consecuencia, el hecho de que Dios a veces decide probarnos De hecho Santiago dice cuando ustedes se encuentren en diversas pruebas Ustedes son dichosos, bienaventurado el varón que soporta la tentación Que resiste la prueba porque después de haber sido probado Vas a recibir la corona que el Señor le va a dar Escucha lo que dice Dios Ay no le llames, no le llames ataque Al proceso de prueba que yo te estoy permitiendo pasar Eso vino de mí para perfeccionar lo que quiero hacer contigo Dale gracias a Dios por lo que te duele Lo que te duele está sacando la mejor versión de ti Y si no fuera para tu bien Tú puedes tener la seguridad de que Dios no lo permitiera Dios nunca te va a permitir derramar una sola lágrima de balde Porque el Señor no aflige ni entristece de balde a los hijos de los hombres Entonces te tengo que decir algo Hay propósito en esa batalla que estás librando Dile al que te queda al lado, dile esto no es de balde Vamos dile, dile no es en vano Dile prepárate para ver la mejor versión de mí Ay, 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 ay ¿Dónde está la gente que lo declara aquí? En el nombre de Jesús Ahora escúcheme, escuche esto No es lo mismo hablar de consecuencia Que hablar de prueba de Dios ¿Verdad que no? Tampoco es lo mismo hablar de consecuencia Prueba y ataque porque ataques hay Y Pablo dice que las, oiga bien La guerra que nosotros libramos No es con carne ni sangre Es con espíritu Es una guerra donde tu enemigo principal Usa cuerpos para confundirte Entonces él quiere que tú creas Que tú peleas contra tu marido y no es él Contra tu hijo y no es él Contra la gente que se congrega contigo Y no son ellos Es una guerra espiritual Y el enemigo detecta cuál es la persona Aleluya Que tú tienes más cerca Que él puede usar para poderte afectar Es una guerra Yo quiero que tú sepas que ahora mismo Hay cosas que mira Dios te dice Quiero que abras los ojos espirituales Porque ya yo te di a ti las armas Para reprender eso que te está atacando No lo permitas Es una guerra Es una guerra Yo vengo a hablarle a los guerreros Nada más hoy aquí Así que quiero saber si ellos llegaron A este servicio Si ellos llegaron Que levanten su mano Y digan conmigo ahora mismo La pelea va Vamos Díselo a tu vecino Dile la pelea va Y quien la va a ganar Soy yo ¿Dónde está la gente que va a ganar? ¿Dónde está la gente que ya ganó? Porque en Cristo Dice la palabra Somos más que vencedores Así que nosotros no peleamos Por la victoria Peleamos desde la victoria No es que vamos a ver Ya usted ganó Pero si tú no lo sabes Vas a actuar como que a ti te ganaron Así que el entendimiento es todo Diga conmigo entendimiento La Biblia dice El que esté falto de sabiduría Pídala a Dios El cual la da a todos abundantemente Y sin reproches Escuche esto Mire déjeme ver En el libro de Mateo Capítulo 8 Versos 23 al 27 Pasa algo bien interesante Mire Jesús le dice a sus discípulos Chicos Vengan Vamos al otro lado Al otro lado era A la región de Gadara Y cuando ellos Se montan en una barca Para ir a la región de Gadara Dice la palabra Que una tormenta Se desató Mientras iban allá Quiero que usted sepa Que la región de Gadara Cuando Jesús le dice A sus discípulos Vamos al otro lado Vamos a la región de Gadara Representa expansión Porque ya ellos Habían conquistado En Jerusalén En varias de las ciudades De ellos Pero ahora El comando era Vamos a cruzar Al otro lado El comando era Vamos a Gadara Eso se llama Vamos a extendernos No hay forma De que tú te levantes A extenderte Sin que también Se levante Una tormenta En contra de ti Si hay alguien aquí Que decidió Extenderse Extenderse En autoridad Extenderse En conocimiento Extenderse En gloria Extenderse En crecimiento Extenderse En avance Va a venir Una tormenta Va a venir Una tormenta Ahora Jesús Se duerme En la barca En medio De la tormenta Porque no importa Cómo la tormenta Se levante Ya él dijo Voy Vamos Al otro lado Ya eso Está establecido Escucha Donde es que está El problema De nosotros Nosotros Por causa De la tormenta Se nos Olvida Lo que ya Dios dijo Oye Donde que está El problema Que por causa De lo que Vemos Se debilita En nosotros Lo que Recibimos De Dios Hay cosas Que tú Estás mirando Que están Pasando Fuera De ti Que están Debilitando La palabra Que ya Dios Puso En ti Y hoy El Señor Viene A avivar Esa Palabra Y viene A decirte Ay Él Viene A decirte Yo No soy Hombre Para mentir Ni hijo De hombre Para arrepentirme Así es que Escúchame Se desata Que Que fue Lo que Se desató Una Tormenta Escucha Lo que Una Tormenta Es Una Tormenta Es Agua Mezclada Con Viento Agua Y Viento Es Igual A Tormenta El Tema Es Que yo Veo En toda Tormenta De tu vida Hay agua Y hay Viento Tú ves El agua No ves El viento Si es Solo Agua No hay Tormenta Tiene 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 Que haber Viento El viento Cuando Jesús Despierta Él no reprende El agua Nada más Él reprende El viento Que está Produciendo La tormenta Tú crees Aleluya Que se trata De tu hijo El asunto No El hijo Es el agua El viento Es el espíritu Inmundo Que lo está Tormentando Para hacerte La guerra Tú creíste Tú pensaste Que se trató Solo de que te Quitaran el trabajo No Que te quitaran El trabajo Es el agua La guerra A tus finanzas Es el viento Y hoy el Señor Te dice Voy a levantarte A ti Y voy a hacer Que tú cruces Por encima De guerra Por encima De agua Y por encima De viento Si hay alguien Aquí que está Listo para cruzar Que empuje A su vecino Y le diga Vas a cruzar Dile Vas a cruzar Vas a cruzar Escucha bien Escucha bien No veas Solo El agua Hay una guerra Para que no te ha querido Dejar crecer Espiritualmente Hay una batalla Con la que se enfrentó Tu abuelo Tu mamá Tu papá Y ahora te está Atacando a ti también Se necesita uno Que se levante Y le diga Se te acabó El relajo Con mi casa Este mensaje Se titula No se lo permitas No se lo permitas No le permitas Al diablo Seguir oprimiéndote No se lo permitas No le permitas Seguir teniéndote Estancado No se lo permitas Pastora Y como lo hago Tienes que entender Quien eres en Dios Y como lo entiendo Pídele a Dios Que te lo revele Como Él me lo revela Conéctate con Él Como me conecto Ora Ora iglesia Ora Iglesia la oración Es un arma De guerra Ora 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 Escuche esto La Biblia dice Que en una ocasión El Señor le habla A Simón Y le dice Simón, Simón Satanás Os ha pedido Para zarandearos Como a trigo Pero yo He orado Por ti Para que tu fe No falte El Señor No le dice A Simón Y yo Voy a evitar Que te zarandeen No Yo voy a hacer Por ti Lo más poderoso Que puedo hacer Por ti Y lo más poderoso Mire cuando usted Ve que Jesús Le está diciendo A Pedro Es con el diablo Que te va a enfrentar Y el diablo Te va a zarandear Y lo que yo voy a hacer Es lo máximo Que puedo hacer Y lo máximo Que puedo hacer Es orar Ay Dios mío Siento a Dios Escucha esto Dame un segundito Escúchame El enemigo No le tiene pena Tus lágrimas A él no Escúchame A lo que te está haciendo La guerra No le pidas misericordia Que no te la va a tener Tú no estás Tú no estás Para pedirle misericordia A los demonios Tú estás Para tomar Tu posición En Dios Y decirle Te vas De mi territorio Te vas De mi casa Te vas De mi familia Te vas De mi iglesia Te vas Si ese es el aplauso Déselo Más fuerte Más fuerte Más Acatarre Que bebé Fuerte Ay Dios mío Ayúdame Padre Escúchame Iglesia Oye esto Te puedo predicar Como Dios me dijo Que lo haga Aquí hay gente Que si se determinan A orar Por lo menos Una hora al día Lo que te está Oprimiendo a ti Eres tú Que lo vas a oprimir Te lo voy a profetizar Aquí hay gente Que si dicen A partir de este día Me conecto Con Dios Una hora al día Una hora Las puertas Que el enemigo No quería Que se abrieran Para ti Se van a abrir Delante de ti Ay Dios mío Viene gloria Para esta casa Viene gloria Para esta casa Viene Dile al que te queda Al lado Si lloro Dile si lloro Lo que parecía Imposible Se va a volver Posible Simón Satanás Os ha pedido Para zarandearos Como a trigo Pero yo He orado Por ti Para que tu fe Para que tu fe No falte Es pues la fe La certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve Necesito a mi padre Aquí Escucha lo que pasa Con una persona Que tiene fe Los que tienen fe No le creen No le creen A lo que ven No A ellos No le mueve Lo que ellos ven Por eso Ellos pueden ver Todo al revés Todo en contra Todo Como si Dios No fuera a obrar Pero ellos Como quieran Caminan Ellos caminan Aunque no haya piso Porque ellos dicen Si Dios me dijo Que camine A medida que yo camino Dios va a ir Poniendo el piso Viene un nivel De fe Para esta iglesia Que van a poder Conquistar Lo que parecía Imposible De conquistar Pero aquí Se necesita Gente Que ore Donde está La gente Que se sacude Hoy aquí Donde están Donde están Escuche bien Ay Dios mío Tener fe Es pues la fe La certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve Usted sabe Lo que es Eso es usted Es decir Yo me voy a mover Hacia allá Porque yo le creo A lo que me dijo Dios Ando Yo ando Bajo esa ejecución Mi espíritu Tiene un comando Y el comando Es que Dios me dijo Que no me detenga Así que cuando Dios Te dice que no te detengas No importa cómo El enemigo venga Tú no te puedes parar Por lo que tú ves Escucha lo que nos pasó A nosotros Cuando veníamos Rumbo a California Salimos de Santo Domingo El día viernes Tomamos el primer vuelo En el aeropuerto Internacional de las Américas En la capital De República Dominicana En Santo Domingo Cuando nosotros Tomamos el primer vuelo Para llegar a Miami Donde hicimos La primera escala Hubo una turbulencia Tan fuerte Que mi hijo Que venía conmigo Me dijo Mami Esta es la turbulencia Más fuerte Que yo he experimentado En todo el tiempo Que llevo viajando Yo sé hacia donde veníamos Así que yo le dije Tranquilo papi Lo que pasa es Que el Señor Nos lleva allá Con una asignación Pero que pasa Nosotros tomamos De Miami Un vuelo Para llegar a Charlotte Cuando íbamos A arrancar De Charlotte El avión Se daña Entonces comienza La mayoría de gente A bajarse del avión Y mi esposo Sabiendo que teníamos Que llegar Me dice Que tú crees Mi amor Nos desmontamos Buscamos otro vuelo Tenemos que llegar Y el Espíritu Santo Porque que mira Lo que pasa Tú tienes que andar Conectado Escúchame bien Tienes que conectarte Tienes que conectarte Y yo le dije Tú sabes mi amor Yo no siento Que tengamos que salir De aquí De que a buscar Otro avión Dios va a permitir Que este avión Lo arreglen Y así tengamos Que amanecer En Charlotte Vamos a llegar A predicar la palabra Donde tenemos que llegar Amanecimos en Charlotte Sin maletas Sin nada Y entonces saliendo De allá La turbulencia Volvió a sacudir El avión Y fue algo Impresionante Nosotros íbamos orando Y Señor Glorifícate Y cuando nosotros Íbamos a la mitad Del camino Para llegar aquí A alguien le da Un ACV En el avión Un infarto Y esa persona Comienza a tener Convulsiones Y yo comienzo A reprender Mira Y exactamente En el asiento Que estaba frente A mí Y yo comienzo Padre En el nombre De Jesús Glorifícate En esta persona El personal Del avión Llama Hay médicos Aquí que vengan Vienen tres Uno de ellos Comienza a atender La persona Y nosotros Intercediendo En un momento Determinado Dice el médico Que está ahí Detengan el avión Vamos a hacer Una parada De emergencia Porque él Necesita atención Yo dije yo cancelo Ese comando Aquí ahora Porque tengo Que llegar A predicar Yo tengo Que llegar A predicar Dios mío Tengo que llegar A predicar El diablo Cree que me va A impedir Llegar a mí No me va A impedir Escúchame Escúchame Dios mío Siento a mi padre Hay dos mundos Yo sé que esto Esto es algo Muy profundo Como para explicarlo Rápido Pero hay dos Realidades Diga conmigo Hay dos Está la realidad Física Y está la realidad Espiritual Si tú no me crees Acuérdate lo que dice La biblia En el libro De segunda De reyes Cuando los sirios Fueron a atacar A Eliseo Dice la palabra Que las montañas El monte Estaba lleno De guerreros De Siria Cuando Giesi Vio todo eso Se asustó Pero Eliseo Oró por él Y Eliseo Dijo Señor Ábrele los ojos A este Para que él Vea Que más son Los que están Con nosotros Que los que Están en contra De nosotros Y si hay alguien Aquí que celebra Que el ángel De Jehová Está contigo Dale fuerte El aplauso Al Señor Dios mío Dios mío Dios mío Si tú no lo sabías La autoridad espiritual Que tú tienes En Dios Cuando tú andas Según su agenda No según la tuya La tuya no La tuya no La mía no Es la de Dios Por eso es que tú Necesitas sincronizar Tu agenda Con la agenda Que Dios tiene para ti Porque la agenda De Dios contigo Cuando tú la llevas A la ejecución El mundo físico Se tiene que alinear A lo que Dios Dijo que tú quieres Ay, 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 ay A lo que el Señor Dijo que Él quiere Que tú hagas Escucha esto Yo sabía que el Señor Me traía a California Así que con esa seguridad Completamente segura De eso Yo dije Dios Según tu agenda Yo tengo que estar En San José Y según tu agenda Tengo que estar En San Bernardino Necesito Que tú me cancele La agenda humana Y establezca La tuya En este avión Y para la gente Que no cree Yo te voy a hacer Un desafío Comienza a caminar Según lo que Dios Te ha dicho Y comienza a orar Para que tú veas Que las puertas Del Hades No van a poder Prevalecer En contra de ti Si ese es el aplauso Dáselo más fuerte Dáselo más fuerte Escúchame Mi amor ¿Te acuerdas Que comenzamos a orar Señor gloríficate? En un momento determinado Veo silencio Veo silencio Yo sé que Mire Dios Se mueve en los silencios No se confunda Que cuando usted ve Que la cosa se pone En silencio No es que Dios No está trabajando Es que está obrando Es que está obrando De manera misteriosa Es que está obrando En un momento determinado El médico le dice A la azafata ¿Sabes qué? Déjame hablar Con el capitán De vuelo Este es el plan Que nosotros tenemos Pero que usted cree El capitán Le comienza a explicar No se sabe qué cosa Porque era Entre ellos La conversación En una Termina el médico La conversación Y le dice A la azafata No hay parada Vamos directo Hacia el destino Dios mío No hay parada Vamos directo Hacia el destino Lo que vamos a necesitar Es que él esté Atendido Por un personal médico Así que movieron Unos asientos Y el médico Se fue con él Ahí al lado Todo lo que tenga Que ser hecho En el avión Siempre que el destino No se atrase Porque yo tenía Que estar en California Tiene permiso Pero cuando el diablo Te quiera poner guerra Algo que tú estás haciendo Que Dios te mandó a hacer Cancélale la agenda Esto es para guerrero Nada más Déjame decirte Cómo Levántate en la mañana Y di Padre hoy me levanté A cumplir con tu asignación Para mí Señor hoy quiero Que me lleves de la mano Y que todo lo que no está En tu agenda Para mi vida Sea quebrantado En el nombre De Jesús Y con esto Te tengo que decir Lo que pasó Cuando David Llegó Y escuchó Las amenazas De aquel filisteo Dice la palabra Que él separaba Y desafiaba Cada día El ejército de Israel Y decía Denme uno Que pelee conmigo Porque si de ustedes Uno me vence Todo mi ejército Se va a ser Súbdito de ustedes Pero si yo venzo Ustedes van a ser Mis siervos Anoche hablábamos En San José Acerca del poder Del uno Que tú no necesitas Tener a toda tu familia Orando contigo Porque a veces El diablo te dice Ay pobrecito tú Tú eres el único Cristiano en tu casa Te voy a decir algo Dios va a salvar tu casa Si tú lo crees Y ora por eso Pero escúchame 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 Mientras eso pasa Que nunca El enemigo Pueda lograr Debilitarte Cuando te dice Tú eres el único Que hay en tu casa Tú sabes por qué Porque la Biblia Habla del poder Que hay En la oración De uno No de don Ni de diez De uno Dios mío De uno Dile al que te queda Al lado Uno Dile si tú Oras Dile Dios Va a derramar Su poder Porque cuando Uno ora El Señor Escucha Desde el cielo Y responde Poderosamente En la tierra Y dice la Biblia Que en el capítulo Dieciséis De primera de Samuel David había sido ungido Y en el diecisiete David Escucha A un incircunciso Que está desafiando Los escuadrones Del Dios viviente Te lo explico En el dieciséis Lo ungen Y en el diecisiete Usa la unción Porque la unción No es para figureo No sé si ustedes Saben lo que figureo es No, no saben Lo explico La unción No es para tú Exhibir Quien tú eres Es para tú Exhibir al Dios tuyo Con lo que Él te dio Escucha bien La unción Y catarrabashaya Dice la Biblia Que Jesús dijo El Espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto Me ha ungido Para llevar Libertad A los cautivos Vista A los ciegos Y anunciar El año Agradable del Señor Hoy día La gente cree Que unción Es tener seguidores Que unción Es comprar ropa linda Tenis caro Es hacerse selfie Andar en avión No Eso no es unción Unción Es que donde usted llegue El diablo Reconozca Quien llegó Que donde usted llegue Las obras del diablo Queden canceladas ¿Sabes algo? Quiero que oigas Aleluya En el 16 Lo ungen Y en el 17 Él está diciendo Con la unción Que tiene ¿Y quién es este? Incircunciso Para que se atreva A provocar O a desafiar A los escuadrones Del Dios viviente Te digo lo que hace La gente de unción No deja que el diablo Le gane No se lo permite Le dice al enemigo Te metiste Con el hombre equivocado Con la mujer Equivocada En la familia Equivocada Aquí te vamos A sacar Porque tú eres Ilegal aquí Ay Dios mío David dice ¿Quién es este Incircunciso? Y él dice Algo interesante Va donde Saúl Y le dice a Saúl Tranquilo que yo voy A pelear con él Una de las cosas Que nosotros podemos Ver es que Mientras todo el pueblo Así como Saúl Temblaba frente Al filisteo David estaba Lleno de valentía David estaba Lleno de valentía Frente al mismo Gigante Que el pueblo Temblaba David a ese gigante Le dijo Mira tú vienes Contra mí Con espada Lanza Y jabalina Pero yo vengo Contra ti En el nombre Del Señor Quiero que tú Oigas esto Dame un segundo Espérate Goliat tenía Bajo terror Al ejército De Saúl Saúl estaba Preocupado Y asustado Y David Estaba confiado ¿Cuál era La diferencia? La diferencia Era que a Saúl Le habían quitado El respaldo De Dios Y a David Lo habían ungido En el capítulo Anterior Lo que te prepara Para derribar Gigante No es tu carne No es tu humanidad No son los hombres Es la unción Que tú recibes De parte de Dios Por eso Tienes que cuidar El nivel de unción Que Dios te ha dado Dios mío Ay Padre Ayúdame Ay Padre Ayúdame Ay Padre Ayúdame Escucha esto Hay gente aquí Que hoy Dios Le vino a decir Quiero que cuides La unción Que te di Porque tú puedes Perder el trabajo Pero si te queda La unción Te pueden quitar El carro Pero si te queda La unción Oye te pueden Abandonar El novio Se puede ir La novia Se puede Degaritar Si quiere Pero si te queda La unción Yo quiero saber Si aquí hay alguien Con unción En esta noche Yo quiero saber Donde está la gente Que tiene unción Aquí hoy Donde están Los que tienen La unción Donde están Los que tienen La unción Donde están Los que tienen La unción Escucha esto Ay Dios mío Escucha esto Así te dice el Señor Escúchalo Escúchalo Yo nunca He dicho En mi palabra Que te voy A evitar Que contra ti Vengan gigantes No es eso Lo que la Biblia dice No, 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 no No es eso Lo que dice es Vendrá el enemigo Como río Pero el Espíritu Del Señor Levantará banderas En contra de él Dice Ninguna arma Forjada En contra de ti Va a poder Prosperar No dice Que el arma No se va a forjar Se va a forjar Lo que no va a poder Es prosperar No dice Que el gigante No se va a levantar Lo que dice Que de acuerdo El nivel de unción Que tú tienes Te afecta O te desafía Escucha esto Escúchame mi vida El mismo fuego Que derrite la acera Es el que endurece El barro No es el fuego Es el material Del cual tú estás hecho No es goliá Es ver si tú Estás dentro De lo que no tiene unción Y quiere hacer la cosa En su propia fuerza O de los que dice A goliá Yo sé con qué armas Tú vienes contra mí Pero Tú vienes contra mí Con espada Lanza Y jabalina Yo voy contra ti En el nombre del Señor Déselo fuerte Déselo fuerte Déselo fuerte Déselo fuerte Déselo fuerte Escucha esto Escucha esto Escucha esto Escúchame por favor Escúchelo Goliat tenía tres armas Además de toda su De toda su vestimenta de guerra Tenía tres ¿Cuántas? Espada Lanza Y jabalina ¿Para qué? Yo no tengo tiempo De cada una De escribírtela Pero la espada Para cortar Y herir La jabalina Es un arma Que según el original Hebreo En ese pasaje Se traduce Como un palo Extendido Con el que se derriba Lo que alguien edifica Jabalina El diablo Viene a atacarte Con armas ¿Cómo son sus armas? Número uno La de herirte Esa es una de las armas Más poderosas Que el diablo tiene Por eso A gente que tú amas Le coge la boca Para lanzarte Traspasarte Herirte Y tú dices Wow Y cómo mi mamá Me pudo decir eso Wow Y cómo mi papá Me habla así Pero y cómo Es que mi esposo Puede decirme Esas cosas Cómo mi esposa Me irrespeta así Porque él sabe Dónde pone su espada Para cortar y herir Él sabe Él sabe La jabalina Era un palo Con el que se Podía destruir Una tienda Otra cosa Que él hace Es atacar Lo que tú edificas Y a veces No es exactamente Derribándolo A veces Es subestimándolo Haciendo que haya gente Que no reconozca Tu esfuerzo Y esto hace Que tú digas Valdrá la pena Porque nunca Nadie me dice En mi casa Wow Gracias por trabajar Tanto para traer La comida A esta casa O gracias Por ser un buen Papá O gracias Por ser una buena Mamá En ese momento El diablo te dice No vale la pena Porque está tratando De derribar Lo que tú Estás edificando Y es posible Que tú mismo Digas Pero de qué Sirve De qué sirve A un ser El líder Que soy en la iglesia Si nunca Nadie me reconoce El diablo Está tratando De derribar Lo que estás Edificando Necesitas entender Que tú no puedes Hacer las cosas Para que nadie Te reconozca Dios te reconoce Háganlo todo Háganlo todo Para la gloria De Dios Y todo lo que Ustedes hagan Háganlo de corazón No para el hombre Sino para el Señor Porque del Señor Ustedes van a recibir La recompensa Tercera arma ¿Cuál es? Si la espada De la primera Jabalina Y la lanza ¿Verdad? Lanza es la número Tres Lanza Lanza Te lanzo A distancia Cuídate De la gente Que no te tiene Cerca Pero busca Cómo alcanzarte Desde la distancia Mandándote dardos Mandándote dardos Cuidado a la página Donde tú entras Hay páginas Ungidas por el diablo Para quitarte La unción a ti Cuidado con los dardos Cuidado con los dardos Si hay algo Que tú no te puedes dar El permiso de perder Es la unción Porque David No ganó por tamaño Él era pequeño Él no ganó Por armadura Saúl le puso La armadura Y él dijo Quítame la que yo No sé cómo caminar Con esto No era por armadura No era por tamaño No era por lanza No era por jabalina No era por nada De eso Era por la unción De Dios Con él Y si ese es el aplauso Dáselo Más fuerte al Señor Más fuerte al Señor Más fuerte Escucha esto Ay Dios mío Siento una gloria aquí Hay gente que Dios Hoy la saca del cascarón Hay gente que llegó aquí Siendo pollo Y se va haciendo águila Llegó la hora De que vueles Llegó la hora De que vueles Llegó la hora De que entiendas Que el diablo Tiene que correr Del propósito Que Dios tiene contigo No le permitas Intimidarte No se lo permitas Escúchame algo Hay gente que dice Ay yo me voy a levantar Yo voy a orar Yo voy a comenzar A congregarme Dura dos semanas Haciendo eso bien Y después dice el diablo Yo sé por dónde Te desconecto Yo sé a quién voy a usar Para hacer que tú Vuelvas al piso otra vez Y él solamente Le tiene un botoncito Buscado a dos o tres gente Donde él le da Nada más te tengo que mandar El novio ese Que te tira los mensajes raros Y ya con eso Te saco del radar Yo solamente Te tengo que ofrecer dinero Que no te lo estás ganando bien Para que deshonres a Dios Y con eso te mato la unción Usted tiene hoy Que apagarle el botón Al diablo Y decirle Se terminó el relajo Conmigo Esta vez me voy a levantar Y voy a permanecer De pie Para la gloria de Dios Escúchame esto Escúchame esto No quiero que No quiero que pienses Ni que creas Que Dios a ti Porque te ama tanto Él nunca te va a mandar Una situación que tú Diga Wow y dónde está Dios Que me está permitiendo Te van a llegar Van a aparecer La gente Unida por el diablo Para hacerte guerra Y si tú no lo sabías El término unción Se traduce como Estar apartado Para Así como Dios Tiene gente apartada Para su gloria El diablo El diablo también Tiene gente apartada Para los propósitos De él Robar Matar Y destruir No es que no se va a levantar Es Si tú le vas a permitir Que logre Intimidarte Se va a levantar Pero aquí hay dos Formas de enfrentarlo Como lo enfrentó El ejército De Saúl Con miedo Viendo Lo gigante Viendo Lo grande Viendo Un hombre Que era demasiado Amedrentador Como para ser Enfrentado Y David viene Y al mismo hombre Le dice Incircunciso Prepárate para la guerra Porque tú vienes Con tus armas Y que a herirme a mí Y tú lo que no sabes Que yo vengo Contra ti Alguien le tiene que decir Hoy a la depresión Vengo contra ti En el nombre de Jesús Alguien le tiene que decir Hoy al desánimo Al vacío A la guerra A la sequedad Que el diablo Te quiere poner Tú vienes contra mí A secarme A desenfocarme A distraerme A hacerme creer Que estoy solo Pero yo vengo Contra ti Cómo es que venimos Contra toda guerra Cómo Cómo es En el nombre De quién Dele fuerte El aplauso Al nombre Que es sobre todo Nombre En el nombre De Jesús Y Dios mío Escucha esto Ay Dios mío La Biblia dice Que David dice Yo hoy Dios hoy Te entregará En mis manos Y hoy ¿Cuándo? 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 No es mañana Es hoy No es el mes que viene No, no, no Es hoy Es hoy Es hoy Que se levantan Los guerreros En California Es hoy Es hoy ¿Cuándo? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es que se va La depresión? ¿Cuándo es que se levanta El que se cayó? ¿Cuándo se renuevan La fuerza De quien se debilitó? Dele fuerte El aplauso Al Dios Que obra Hoy Al Dios Que obra Hoy Al Dios Que obra Hoy Termino Con esto Ay Dios Mío La Biblia Dice en el libro De Marcos Capítulo 16 Verso 17 Y estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre Ay, 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 ay No es decir Yo voy a mencionar a Jesús Jesús, mira En el nombre de Jesús Yo echo fuera Todo ataque de mi casa No es así Porque tú no puedes Echar fuera Un ataque Del que tú eres Partícipe Cuando se mete Un ataque De pornografía A tus hijos En tu casa Y tú comienzas A decir Yo reprendo En el nombre de Jesús Pero tú eres el primero Que ve los videos Pornográficos No hay autoridad Para hacer eso Cuando en tu casa Se mete un espíritu De mentira En tus hijos Pero tú eres el primero Que cuando te llaman Del banco A preguntarte Que cuando tú vas a pagar Tú dices Que le digan Que tú no estás ahí Tú no puedes Reprender algo De lo que tú eres Un aliado Se me fueron Los aplausos Pero está bien En el nombre En el nombre En el nombre Escucha esto Decir en el nombre De Jesús No es decir J-E-S-U-S En el nombre De Jesús Eso es letra Nombre de Jesús El problema aquí No es Jesús J-E-S-U-S No Es lo que implica Ese nombre Te lo voy a explicar En un solo segundo La Biblia dice En el libro De los hechos Que unos exorcistas Ambulantes Quisieron reprender Unos demonios Y ellos dijeron Te reprendo En el nombre De Jesús El que predica Pablo Y los demonios Le dijeron A Jesús Conocemos Y sabemos Quién es Pablo Y ustedes Quiénes son Porque no es decir En el nombre De Jesús No, no, no Oye lo que eso Significa Es vivir De manera Que tú Representes Lo que Jesús Quiere hacer Contigo Y cuando tú Dices voy a vivir Para Jesús Entonces tú Te conviertes En una autoridad Ah Dios mío Con la victoria Que Jesús Te pasa Porque tú Eres de él Y todo lo que Jesús Venció También tú Lo vas a vencer Por causa De la gloria Heredada Si usted lo cree Dele fuerte El aplauso Al Señor Al Señor